Hola, qué tal? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a hacer una receta que está deliciosa, ayer me fui de compas para comprarlo de mi semana para comer y se me ocurrió la idea de hacer unos ricos molletes, son súper fáciles de hacer, eso es lo que vamos a necesitar, lo primordial que vamos a ocupar van a ser frijoles refritos, aquí ya los tengo listos, si no saben hacerlos, acá les voy a dejar la liga para que le den click y vayan a ver cómo se preparan, aparte de eso, se va a ocupar bolillo, un pedazo de queso, del que se derrita, del que a ustedes les guste, en este caso yo voy a utilizar queso manchego, pero pueden utilizar queso gouda, queso oaxaca, que se derrita inclusive el queso que venden a veces en los pueblitos y es que se derrite, queda buenísimo, voy a acompañar estos este molletes con un pico de gallo, que lleva jitomate picado, es un jitomate picado, un chilito jalapeño, un trozo de cebolla, un poco de cilantro y la mitad de un aguacate o si quieren lo pueden echar completo, si no tienen esto, también lo pueden este acompañar con la salsa, una salsa, la que ustedes quieran, verde, roja, es a su gusto, vamos a comenzar, ahorita que vamos a empezar a cocinar, vamos a precalentar nuestro horno, yo lo voy a precalentar a, yo lo voy a precalentar a 180 grados centígrados o 350 fahrenheit y bueno aquí lo voy a prender, entonces lo que hacemos nuestros molletes, prendemos el horno para que cuando ya éste los tengamos, los vamos a meter acá dentro, bueno lo primero que vamos a hacer, es que vamos a cortar nuestros bolillos por mitad, si están en Estados Unidos, pan italiano está muy bien o baguette, lo vamos a cortar, siempre es muy bueno tener en la cocina, un cuchillo de pan, porque de otra manera, les voy a mostrar lo que pasaría, miren, nada más para comenzar, como que se está llevando todo el pan y como que queda medio feito, pero bueno, hace la chamba, nada más que si queda un poco feo, aquí con el cuchillo de pan, queda bien terminadito, no le pasa nada, bueno voy a cortar todos los panes, bueno ya que corte los panes, el queso lo voy a rayar, para que nos quede así, si no tienen horno, para meter sus molletes, les aconsejo que pongan sus frijoles calientes, bien calientes y el queso, no lo rebanen aquí, rebanenlo en el más finito, porque de esta manera, el queso se va a derretir solo, digo en caso que no tengan horno, miren como pueden ver, está saliendo más finito, entonces va a ser más fácil que se derrita solo, pero como yo los voy a meter al horno, voy a rayar un poco más grueso el queso, bueno ya tengo todo listo y como les digo es facilísimo de hacer, miren les voy a mostrar la diferencia entre el pan que se cortó con el cuchillo de pan y el otro, miren luego, luego se ve, por eso hay que invertir en un buen cuchillo de pan, con una cuchara le voy a poner frijolitos y le voy a poner quesito, así le voy a hacer a todos los panes y los voy a colocar acá en una charola que ya tengo con papel encerado o igual la pueden meter así sin nada, pero para que no se me pegue la voy a meter con el papel, voy a terminar de hacer todos y ahorita vuelvo, bueno pues desde que, como desde que comenzamos a hacer los molletes, prendimos el horno, ya está caliente, acá los tengo, solo los voy a meter acá adentro, más o menos unos de 10, de 5 a 10 minutos, el chiste es que se derrite el queso y están listos, mientras salen nuestros molletes del horno, lo que vamos a hacer es, que aquí ya está todo picado, lo que les había dicho de pico de gallo, ya le hice unas líneas con el cuchillo al aguacate, es muy fácil de hacer, simplemente se mezcla, se le agrega un poquito de sal, hay gente que le pone limón, gotas de limón, pero para esta receta, no creo que quede ponerle limón, entonces se va a mezclar muy bien, ya han pasado los 10 minutos y vamos a ver qué chulada de molletes, los voy a sacar y a probar, acá tenemos ya terminados los molletes, los voy a servir acá en este plato, acompañados de un poco de pico de gallo, para que le de colorcito y saborcito, ay no, este platillo sin duda, fácil de hacer, rápido, claro si ya tienen los frijoles, verdad? pero con eso de que ya venden los frijoles de lata, luego a veces, a veces, hay que recurrir a ellos, miren qué ricura, les voy a hacer un acercamiento, de cómo nos quedaron, antes de que pruebe el platillo, les quiero comentar que en los comentarios, me pueden dejar una sugerencia de alguna receta que todavía no haya preparado y si todavía no la he hecho, con mucho gusto, la preparo y le pueden ir dando like las personas, para que yo sepa, cuáles son las recetas que más quieren, la mayoría de las personas y bueno, ahora me voy a tener que sacrificar y probar este delicioso platillo, mmmm, si escucharon eso, a ver lo voy a acercar aquí al micro, mmmm, bien ricos que están, mmmm y bien crujientes, por eso lo acerque aquí al micrófono, espero que les haya gustado el video, antes de que se vayan, no olviden compartir el video si les gustó, que yo sé que sí, o también lo que pueden hacer es, darle click al botón de abajo, donde dice suscribirse, para que se suscriban y Youtube les mande las notificaciones de todos los videos nuevos que yo vaya sacando, amigos, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.